Estructura y superestructura es una metáfora, pensar en un edificio, y que sí genera, digamos, muchas confusiones. Y hay un marxista italiano que se difunde poco, Alberto Chiresse, que muy cercano a la propuesta de Bolívar, él decía que más que pensar que por un lado está la superestructura y por otro lado la estructura, él consideraba que era más bien una emulsión, o sea, generaba una nueva metáfora. Era una emulsión donde si tú agitabas esa capa de arriba, el aceite de la superestructura respecto de la base, el agua, la estructura, decía, hay que agitar la emulsión y a cada gota de agua le corresponde una gota de aceite. Y es un poco lo que diría Bolívar en el sentido de que todo proceso de producción material, toda práctica efectiva, va acompañada de una práctica comunicativa, va acompañada de una práctica de signos, está constituyendo constantemente signos, y ambas formas están constituidas en códigos, o sea, constantemente están forcejeando con estructuras que las codifican. Y me parece por eso también tan importante la reflexión que hizo Bolívar de apropiarse del aparato de la semiología para tratar de renovar ese debate, ¿no? En realidad yo diría un poco que justo todo lo que hemos revisado ahora, toda esta literatura que Bolívar generó y que recoge buena parte, digamos, de lo que fueron sus cursos, ¿no? O sea, hay todavía muchas cosas, digamos, que no fueron publicadas por Bolívar, que no adquirieron, digamos, de la forma de un libro impreso o de una publicación en alguna revista. Todavía hay varias cosas, digamos, que están inéditas, pero buena parte de la reflexión que él hacía en vivo frente a sus estudiantes, capta precisamente ese esfuerzo extraordinario que él hizo por acercarnos a estas diversas dimensiones que hemos discutido en estos dos días, ¿no? O sea, los temas de la clásica crítica de la economía política, los temas de la política y lo político, los temas de la cultura vinculados a esta reflexión sobre lo cotidiano, la fiesta, el juego, el arte, y toda esta nueva contribución que realmente es muy novedosa, muy original, ¿no?, de pensar la construcción del etos, es decir, son formulaciones que realmente contribuyen a iluminar nuestra situación actual, ¿no?, tanto en el mundo latinoamericano como en el mundo en su conjunto. Entonces, me parece que, digamos, el objetivo que tenía el coloquio era recordar algunas de las propuestas de Bolívar y invitar a que todos volvamos a leer sus trabajos y a desarrollar sus ideas, ¿no? Se ha cumplido, ¿no?, de alguna manera hemos podido revisar algunas de las tesis básicas de él. ¿Querías agregar algo, Jorge? Sí, una observación nada más. No sé si por el nivel de abstracción, parte medular del discurso de Bolívar, me ha llamado la atención en todas las exposiciones donde ha aparecido el tema de la política, que ya no el tema de lucha de clases, pero sí de la estructura de clases sociales no aparece. Nadie habló de clases sociales. Y me llama la atención junto a otra cosa, ¿no?, la exacerbación del concepto de valor de uso, que incluso cuando deja de usarse dentro del ámbito del análisis de la economía política, se convierte en una metáfora, que creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de valor de uso en relación a la ética, a la estética, es un brinco tan grande que no veo las mediaciones y en donde el concepto de valor de uso, que de por sí puede ser considerado como una metáfora dentro del ámbito del análisis de economía política, ya en otro, el de la cultura, es una metáfora de la metáfora. Que yo creo que habría que tener cuidado, porque si falta el análisis de la mediación, como ocurrió hace rato, y yo lo señalé también, que cuando se hablaba de que el mercado sustituía a la discusión de la comunidad, etcétera, etcétera, ya cuando Jorge Verás explicó, comenzó a hablar de algunas de las mediaciones y creo que todavía faltaban más, ¿no? Y creo que ese es un grave riesgo en la comunicación, incluso del delegado de Bolívar. Yo no creo, y alguien me lo comentó, que él se hablaba mucho de las mediaciones. Que sí, quizás por la cuestión de la síntesis, a veces se pierde el sentido más rico, ¿no? Quizás hay que ir otra vez directamente a los textos y creo que en ese sentido igual el objetivo se cumplió. Yo tengo ganas de ver más a Bolívar, ¿no? Ahora, después de todo esto, con esas dudas, ¿no? Esos silencios que sentí que había, como estuve marcando para la cuestión de la ciudad. Un silencio se me hace de la clase social. Bueno, es que sí, digamos, hay que leer los textos, porque sí hay una reflexión sobre las clases, o sea, sí hay una… no en el lenguaje, digamos, tan maniqueo o tan mecanicista o tan, digamos, vulgar, por decirlo así, pero sí hay una reflexión muy profunda sobre, digamos, cómo se constituye el sujeto social, ¿no? Cómo se constituye el sujeto social, que no necesariamente pasa por los modelos tradicionales simplemente de que burgueses contra proletarios, ¿no? O sea, es mucho más complejo el tema, ¿no? De cómo se va constituyendo la posibilidad de una ruptura, ¿no? Pero bueno, hay que volver a leer los textos de él, no te diría, muy importantes. Entonces, quisieras añadir algo. Sí, creo que… a ver… bueno, primero la reflexión que hacía el compañero desde allá me hacía pensar en una frase de Cosic que me gusta mucho y que dice que la historia de un concepto es también la historia de su práctica. Entonces, la historia de la metáfora, estructuras por estructura es también la historia de su práctica. Es decir, es difícil que salvemos esta… Gramsci es quien dice que es una metáfora entre otros, ¿no? Es difícil que la salvemos de la práctica efectiva que contrajo y quizá no deberíamos hacerlo de ningún modo. Pero, por supuesto que entiendo que la reflexión tiene que ver con el asunto de la dimensión práctica que esto contiene. Me parece que en todo caso habrá que repensar que en cierto sentido la discusión que mantiene Bolívar con otros importantes marxistas es una discusión que tiene efectos prácticos, que tiene efectos políticos concretos. Que en realidad el teoricismo altusseriano está perfilando a una construcción de la lucha de clases muy particular. Que la filosofía de la praxis de Labriola, de Gramsci, de Adolfo Sánchez Vázquez tiene una intención también distinta como la de rescatar la dimensión subjetiva del proceso de la posibilidad de un sujeto consciente, agente de su propia emancipación social. Entonces creo que Bolívar está inscrito en toda esta discusión, pero al mismo tiempo creo que es capaz de no hacer esto una discusión, digamos, hacia adentro del marxismo nada más. Porque en verdad mucho de esto de lo que está hablando tiene que ver con ponerse a discutir con teóricos críticos en otro sentido, pero también críticos del siglo XX que han tenido una resonancia poderosísima. Entonces yo creo que él está discutiendo el asunto de la cultura, está discutiendo el asunto del poder, está discutiendo todo esto, pero insistiendo en que dicen algunos, creo que no recuerdo bien, creo que no me acuerdo, es en la introducción al discurso crítico de Marx, pero en algún momento dicen, pero desde un ángulo muy particular que es el ángulo de la crítica de la economía política, sin duda enfatizando en la contradicción valor de uso, no en la contradicción capital-trabajo, por ejemplo. Y enfatizando desde ahí porque desde su perspectiva la contradicción valor-valor de uso permite ver mucho, con mucha mayor amplitud la posibilidad de la crítica de la sociedad burguesa en su conjunto. Entonces, eso es una discusión sin duda, pero creo que ese es el parámetro que él está marcando. Y insistiendo en esto, creo que tiene sus implicaciones, por supuesto, de una práctica política emancipadora particular. Y bueno, a lo mejor yo no soy los, o sea, claro que el asunto de las mediaciones es el gran problema, pero no solo de Bolívar, sino de todos los teóricos y de toda la teoría marxista en su conjunto, es el gran problema, la construcción de las mediaciones. Pero yo leí este fragmento justo porque creo que en este también a mí me llama la atención que dice esto, es el discurso del antipoder, del contrapoder, es decir, del poder de una clase cuya autoafirmación como clase implica la abolición de toda diferenciación represora en la sociedad, la abolición de todas las clases. Este es un texto de 1980. Pero por supuesto que, digamos, yo creo firmemente que Bolívar no pierde esta perspectiva en ningún momento. El asunto es que a mí me parece que en las recepciones que hay y la forma en la que muchos a veces tratamos de sintetizar sin duda su obra, no sé, es difícil, pero porque está jugándose en el asunto distinguir entre el momento en el que Bolívar está describiendo la modernidad capitalista, está haciendo una descripción, está creando categorías y conceptos como buen filósofo que es, y el momento en el que él también está construyendo este contradiscurso, es decir, en el momento en el que ya está lanzando todas estas herramientas para entonces sí hacer una crítica a la modernidad capitalista. Creo que esa distinción a mí personalmente me cuesta mucho trabajo, pero creo que está. Eso es lo que nos permite, creo, por ejemplo, aproximarnos al asunto del etos barroco, de la cultura, todo esto, sin caer en el equívoco de suponer que esto es ya un programa político, que esa es la mediación, sino creo yo que es el momento en el que Bolívar está tratando de categorizar, de pensar, de describir el tipo de relaciones sociales y de configuración de la vida social que hay en el capitalismo y en todo caso lo que seguiría sería a partir de eso ver si es posible o no construir ese contradecir que tendría que ser una contra o una configuración de un tipo de práctica política concreta. Entonces, sin duda podría decirse, bueno, hay ausencias, sobre todo en las exposiciones, seguramente, pero yo insistiría mucho en que yo observo en Bolívar, a diferencia de otros destacadísimos teóricos marxistas, como Gramsci, al que tengo gran aprecio, pero sí creo que por supuesto está pensando y está haciendo un análisis que tiene un nivel de abstracción y de generalidad mayor. Es decir, mientras que en otros marxistas hay una tendencia más sociológica, más antropológica, en Bolívar es más bien un análisis mucho más general, mucho más abstracto. Y en todo caso la construcción de las mediaciones, por supuesto, es la gran discusión, pero creo que otorga categorías y conceptos suficientes para problematizar aspectos que hoy resultan fundamentales. Y, por ejemplo, insistiría en el asunto hoy a pensar sobre una práctica política emancipadora. una pregunta, no comentario. Es que le dio la palabra a Andrés. Bueno, una pregunta más tarde entonces. Bueno, sí, breves, por favor. Sí, es que si no, cada quien se ha hecho otra potencia, entonces, por favor. Muy preventivo, dice. Bueno, yo creo que, para el siguiente sitio de Bolívar, que el día de hoy se ha hecho un día de hoy, es un día de hoy. Pero creo que sí nos faltó un tema, digamos, en la planeación de los… de la presentación del pensamiento de Bolívar, creo que debió haber haber habido alguna o algunas exposiciones sobre la idea, vamos a decir, general del desarrollo histórico y del materialismo histórico en Bolívar, creo que ese es un tema muy importante. Claro, todo el tiempo se lo estuvo de alguna manera rozando, pero la forma social, la forma natural de la reproducción social, su ensayo, creo que se convierte en las 15 tesis, entonces es un texto, son muchos de esos textos, son textos de materialismo histórico, en donde está claramente retomando la beta de Koch, de su Karl Marx, que está, digamos, planteando que por un lado hay una crítica de la economía política, por otro lado hay una teoría general de la historia. Bolívar tiene un aporte muy sustantivo, muy importante, que es la distinción, que además es, digamos, toda una alternativa de discusión con la TUSER, que es la distinción entre estructura y configuración, una estructura transistórica y configuración, que es toda una lectura de la introducción de 57 aplicada al capítulo quinto, aplicada a la lectura de la estructura lógica del capital. Hay toda una lectura de materialismo histórico en Marx, en la crítica de la economía política, volcada y aplicada al uso de la lingüística, al uso de la topología, al uso de la sociología, a la discusión con la economía, es decir, la gran perspectiva integradora del pensamiento de Bolívar son ideas de materialismo histórico, son las grandes ideas arquitectónicas. Y en la distinción de categoría entre estructura y configuración de lo político, es en el que se pone en juego uno de esos problemas que se está discutiendo, es decir, Bolívar efectivamente piensa la estructura transistórica de lo político y desde ahí distingue entre lo político y la política, pero no solo se lo hace, también desarrolla una teoría de la configuración de lo político. Y es muy interesante, por ejemplo, ese tema no se lo tocó, pero él habla de la configuración, de las sucesivas configuraciones del proceso de trabajo, de una configuración inicial que es productivista, es una lectura de las configuraciones, no como esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, no, no, habla de una idea muy interesante, como de grandes épocas, la gran configuración de la era de la escasez, que sería la configuración productivista del proceso de trabajo. Esa idea de configuración que nunca nadie la había formulada, y claramente está incorporando la crítica de la razón de la ley. Sobre esa monta una configuración que no es tan amplia, pero que es muy compleja, que es una configuración de la producción de valor. Y sobre esa monta otra configuración, que es la configuración de la producción de valor. De manera que vas teniendo como una especie de suministro histórico, en donde las configuraciones juegan de una manera muy original, esto es, en materia de materialismo histórico, es una aproximación absolutamente original. Y en esa, es en esa reflexión, en donde va explicando cómo es que se establecen los principios represivos de lo político. Lo político transhistórico, cuando se configura de forma productivista, sacrifica la producción del sujeto por la producción del objeto. Luego, a la producción de valor se le suma el sacrificio de la producción del objeto como valor, y no solo a su producción como valor. Y luego ya en la producción de plusvalor entra, pues propiamente, para el problema de las mediaciones, el tema clave es el tema de las configuraciones. Y ese es justo el tema que más desarrolla cuando se meten los cuatro entes. Es un tema de configuración, de configuración, de configuración. Entonces, este tema de la estructura y la configuración, la reconstrucción de las líneas metodológicas de materialismo histórico en Bolívar, creo que es muy, muy importante y debe de ser reconstruido, digamos, sobre todo también para facilitar la lectura de las jóvenes generaciones al pensamiento bolívar. Eso es un poco difícil de descifrar de la lectura de sus textos, pero está... Esas son cosas muy desarrolladas en salón de clase, ¿no? Y son códigos muy, muy importantes, muy originales, y que vuelven de las ideas de Bolívar, ideas muy así, muy interesantes y que además te permiten moverte con mucha libertad en la discusión con la topología, con la historiografía, con la sociología, con la lingüística. Bueno, por eso me parece, digamos, que sería muy importante en una próxima ocasión cuidar más ese tema, ¿no? Y tendría que ver con muchos temas que ahorita no... Ya no, hace el momento de discutir. A ver. En el tema que plantea Diana, parece que es un tema... Muy interesante y al mismo tiempo muy complejo por la... digamos, el contexto en el que lo está haciendo Bolívar, ¿no? El contexto de la reflexión. Claro, el juego y las fiestas son, junto con el arte, digamos, las tres formas en que para Bolívar se pone en práctica este cultivo crítico de la identidad, ¿no? Que sería propio de la dimensión cultural de la vida social. La dificultad estriba, quizás, en que el mismo Benjamin, o el mismo Bolívar, tenía conciencia, a través de otros autores, de, digamos, esa dificultad de aprender el mundo, el ámbito, la dimensión cultural de la vida social. Creo que en esto, digo, entre otros tantos autores con quien dialoga también, e incluso cita en su texto de definición de la cultura, es Nietzsche. Y él tiene un... Bolívar tiene un ensayo muy bueno sobre Nietzsche, en el cual, después de explorar precisamente estos dos conceptos básicos, ¿no? De Nietzsche, entre lo políneo y lo dionisiaco, él llega a una conclusión sobre la obra de Nietzsche que se podría muy bien aplicar al mismo Bolívar. Y él dice que Nietzsche no se mantiene como dentro de los límites del mandato de la filosofía moderna, es decir, la experiencia de las ciencias, sino que Nietzsche va más allá, ¿no? Se asoma, digamos, precisamente a ese ámbito ininteligible, ¿no? A ese ámbito, digamos, de la existencia anómica, a ese momento de puestas en crisis, ¿no? De la reproducción social, ¿no? Del ámbito, digamos, de esos momentos extraordinarios que rumpen en el ámbito de la temporalidad cotidiana. Y creo que eso es lo que hace Bolívar, ¿no? Está pensando en estos dos ámbitos, ¿no? Está intentando descifrar, ¿no? Utilizando a Marx y a todos sus pensadores precisamente estos ciclos, ¿no? De la sociedad, de modo de producción, etc. Es súper interesante, ¿no? Para intentar desmitificar y hablar de las posibilidades de una transformación social. Y por otra parte está habiendo este otro ámbito, ¿no? Que es realmente conflictivo. Entonces, bueno, en el caso de, afortunadamente, de Bolívar no fue el caso de Nietzsche, pero al final termina diciendo eso Bolívar, ¿no? Y al no respetar el mandato de la filosofía moderna y asomarse a esa dimensión cultural, digamos, de la vida social, es un inteligible, un inteligible. Ese es precisamente el momento, quizás, en el que Nietzsche, ¿no? Raya la locura, ¿no? Entonces, ese es un poco la observación. La pregunta, ¿en los textos de Bolívar hay análisis de una coyuntura ecuatoriana, mexicana, latinoamericana, alguna manera en que su arsenal teórico lo aplica, muy entre comillas, a una coyuntura, a una situación y en donde incluso, ya en otro plano, se puede esbozar un programa político de las reflexiones, de los esquemas, y creo que lo de configuración se puede ir acercando a un programa? ¿Un programa político? No, yo creo que un programa... ¿Un diagnóstico? ¿Un programa político? Bueno, pero hay un texto que además en la mesa, en las mesas anteriores, me acordaba también del que yo recomendaría muchísimo, que sí es como de un análisis muy específico, pero donde ya está como puesta en escena toda su reflexión, y es este texto que hizo América Latina, 200 años de fatalidad, se llama este... Y yo creo que vale mucho, mucho la pena, porque el asunto es que ahí justo está siendo un análisis muy, muy crítico de lo que está sucediendo en América Latina hoy día, y de los fracasos y, digamos, momentos de los distintos modos de modernización de América Latina. Sonia, me parece, por ejemplo, ese señor, creo, un gran ejemplo... ¿Dónde está publicado? Está, solo está en la página web, si no me recuerdo, como de acceso inmediato. Está en la página web y también se publicó en contra de estar... Ah, bien. Y también creo que hay otro que a mí me parece también que es como... No es un programa político, pero sí es un mensaje muy claro. Uno que se llama... Es a modo de pregunta ser de izquierda hoy, ¿no? Y entonces hoy, hoy, hoy también nos vienen muy bien. Entonces, no es un programa político, sería pedirlo mucho, Bolívar, esto es. Pero sí es un análisis en donde podemos ver como ya lo está en juego, todo esto de lo que en estos días se habla. ¿Sabes cuál, Tiena? El discurso que da cuando recibe el premio del libertador también, él toma posición y tiene que hacer una reflexión sobre la situación, el contexto en el que recibe el premio, ¿no? Ese también puede, como que se inscribe, ¿no? Aquí está en internet, bueno. ¿Cómo está en internet? A ver si después nos dan la dirección. Yo creo que en Bolívar es una posición, no en hacer aproximaciones coyunturales. O sea, eso no es una falta. En Bolívar no es una falta, sino que es una elección. Es una elección frente a una crisis. Digamos, a una serie de prácticas políticas, para usar la palabra de Sánchez Vázquez, reiterativas, que están fracasando y que requieren de un análisis de muy largo plazo de lo que es el desarrollo capitalista y que por eso lo llevan a elegir, porque él ha participado activa y militantemente en una aventura revolucionaria extraordinaria. Sí hay análisis de coyuntura. Son los análisis de los años 60, en donde está analizando la insurgencia revolucionaria, la actuación del Che Guevara, es decir, hay muchos, todos los análisis, los textos de los años 60 son exactamente lo que tú estás diciendo. Y luego de eso hay un repliegue. Hay un repliegue, digamos, hacia la reflexión, lo más abstracta y lo más pura posible, porque si no es así, no va a haber claridad política. Es decir, entonces yo creo que eso hay que entenderlo como en una posición. Puede ser atinada, puede ser desatinada, puede tener carencias, pero no, es decir, yo creo que no hay que pasar por alto eso. Digamos que ahí hay una elección de fondo que tiene un sentido político, que tiene un sentido político gigantesco, y que tiene una enorme actualidad. ¿Qué son esos artículos a los que se está refiriendo ella? Claro. Siempre está interactuando con su época. En los ensayos sobre lo político y la política está interactuando fortísima, contra el mar, en padernos políticos. Pero él no quiere discutir directamente con Arnaldo Córdoba, no quiere discutir directamente con su amigo Carlos Pereira, no quiere discutir directamente con Rolando Cordera. Eso le pide a sus estudiantes que por favor lo hagan. Él va a escribir sobre el problema de fondo, en la mal comprensión de lo que es el quehacer político. Entonces lanza un nivel de reflexión tipo materialismo histórico, estructura transhistórica de lo político, grandes configuraciones históricas de lo político, porque si no está claro eso, no va a haber manera de poner orden en la reflexión sobre la política. Este es, digamos, como su actitud. Sí, es una elección y está bien. Es su elección política. El nivel discursivo que va a aportar. Pero bueno, yo hasta pensaba en estos dos registros, que en el propio Marx y Engels, que podían hacer alguna cosa como el Capital y escribir artículos de periódico, escribir el 18 Brumario, pero si es una elección, está perfecto, no es un defecto. Si no, quería saber cómo era el asunto. Y bueno, también tú mismo dices lo hizo. En su momento. Es su práctica de filósofo, como se dice. No, él insistía que no era filósofo. Que ni él, ni Heidegger. Estaba al fin de la filosofía. Por eso su artículo sobre Heidegger es totalmente ambiguo. El de Heidegger que es el ultranazismo. Y eso de las mediaciones viene de Sartre, hombre. Y el que le pone un poco de morir es a Dorn. Y curiosamente, desde cuando lee la gran lógica de Heidegger, siempre entre comillas mediaciones. Porque es un concepto totalmente problemático en Heidegger, y siempre lleva a buscar la siguiente o la precedente. Sería un esquema de dialecticismo estrella, para decirlo así. Bueno, eso no es del marxismo clásico, ni del marxismo occidental. Es sobre todo de Sartre y de crítica a la razón dialética. Si Bolívar lo tomó de allí para fundamentar, que fue el intento de Sartre. Qué bueno, ¿no? Pero sí, sí hay que situarlo, diría yo. Y lo otro, cuando yo digo, esa posición de filósofo, lo digo totalmente en serio. Es decir, es la práctica filosófica de alguien que se coloca al interior de ciertos discursos y produce efectos diversos. Unos inmediatamente, pero hipoprácticos, las clases, las conferencias, estos artículos, y otros a más largo plazo, que se han dado discursos que digo, evidentemente abstractos sobre una serie de temas. Pero allí yo haría un elogio de Bolívar. Bolívar, que es un filósofo que está en su tiempo, participa, lucha por él, por sus transformaciones, y frente a las sucesivas crisis de una tradición a la cual él mantiene, que es el marxismo, él siempre ha sido muy coherente y ha mantenido las limitaciones y también la vigencia y el discurso crítico de Marx. Eso me parece muy importante en el contexto internacional, de cómo muchos pensadores marxistas han reflexionado o han cambiado la posición jurídica. En la época más triste y más terrible para el pensamiento crítico, en los 80, la posición de los escritores de Bolívar ya están allí. Después de la caída del muro de Berlín, y el muro, a mí me parece, y eso hay que decirlo, que es notable lo que él escribe. Yo diría, para Jorge, un buenísimo análisis de coyuntura muy puntual y caliente, que es lo que él escribe sobre la caída del muro de Berlín. Pero después, ojo, viene una cadena de reacción política fortísima a todos los niveles y con todos los aparatos ideológicos o de hegemonía. Y hay toda una serie de pensadores marxistas e historiadores, que a mí me entristece como el historiador inglés muy brillante, que dice, bueno, cuando esto sucede, cuando cae el muro, y los demás países del socialismo real, significa, ojo, es una posición que se extendió, que luego los medios reaccionarios y de la derecha retomaron, y aquí en México, por ejemplo, la gente alrededor revuelta, de letras libres, etc. Dijeron, ya ven, ahora que hubo rebeliones populares y que tumbaron las estatuas de Marx, eso significa el quiebre, ahora sí definitivo, el que siempre habíamos deseado, del marxismo. Vean el enorme contrasentido que hay ahí, es decir, son las revueltas políticas que producen transformaciones inmediatas las que en el inmediato liquidan un sistema teórico, en este caso, el obviado marxismo. Y allí, Bolívar, si hay que decirlo, sería amigo de filósofo crítico, de filósofo materialista, de que él se mantiene muy puntual, muy coherente, muy valiente, y no cae en esa confusión. Es decir, los sistemas teóricos, incluso los que quieren transformar la sociedad o la vida entre los grupos sociales, no se verifican, o no se prueban, o no se falsan, o falsean como le dio a Popper, de esa forma. Pero sí fue un argumento que se explotó mucho, y que de inmediato Bolívar en sus textos, con el tono, yo diría, sobrio, siempre se mantuvo lejos e intentó desmontar. Esto me gustó, por ejemplo, desde el texto, el epígrafe de valor de uso y utopía, hasta vuelta de siglo. Esta enorme reacción política, o 68, en el 80, con el neoliberalismo y todo lo que se juega, Bolívar sí fue, bueno, ha sido una figura crítica, por sus diferentes teorías, y en la perspectiva de un filósofo, que hace cierta crítica a la política, en la medida en que practica y ejerce su oficio filosófico. Yo pienso eso. Bien. ¿Tu última intervención? Sí. No, me acuerdo cuando él estuvo en los últimos años de su vida dirigiendo un seminario de investigadores, y en aquel entonces, hubo una discusión con Roger Bartra, precisamente sobre el tema de la izquierda, y él escribió un texto, que también está en la página web, que se llama, ¿Qué es la izquierda? Y él afirma algo interesante ahí, porque él precisamente lo que reflexiona es, es que, bueno, el término de izquierda, no tiene que ver también con una posición crítica, y así ha sido históricamente, y por lo tanto, digamos, se puede ser crítico, quizás, y de derechas, pero no se puede ser de izquierdas, o afirmarse de izquierdas, y no ser crítico, ¿no? Y en ese sentido, me parece, la posición, habría que tender también la posición política de Bolívar, no en el sentido tradicional de la palabra, sino más bien pensándolo en ese sentido, de la politicidad, de la posibilidad, de dar forma a nuestra comunidad, nuestra sociabilidad, en el contacto con nosotros. Yo siempre pensé, por ejemplo, como hay un texto de un filósofo italiano, que se llama Pablo O'Bio, se llama Virtuosismo y Revolución, y ahí él reflexiona precisamente, como el virtuosismo, de un intérprete, de un danzante, pero también de un profesor, frente al aula, tiene esa posibilidad de recrear la politicidad en una pequeña comunidad, y eso era Bolívar, eso era Bolívar, me parece, cuando era capaz, por ejemplo, en un salón de clases, precisamente, de recrear, digamos, esta politicidad, en el conjunto, digamos, o en la comunidad, en este caso, subliminal. Entonces, son las dos cosas que en eso me ocurren. Me encanta tu intervención, Javier, porque con eso ya podemos cerrar, y decir que justamente lo que valdría la pena en ese sentido es siempre recrear esa politicidad con espacios como este. Bueno, pues los agradezco mucho su paciencia, su perseverancia. ¡Gracias! 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 Bueno, están allá afuera los muchachos tocando un sonjarocho para...